Hola, hola, mis niños de grado tercero. Bienvenidos a su clase virtual de matemáticas. Vamos a ver números y operaciones hasta un millón. Bueno, empecemos por recordar los números hasta 9.999, es decir, cómo se organizan, cómo se compone. Miremos que en el abaco, primero que todo, tenemos las unidades, luego siguen las decenas, luego las centenas y finalmente las unidades de mil. Entonces, este número se llama, por ejemplo, 6.000, porque está el punto mil, 6.789. 6.789. Entonces, ¿cómo descomponemos este número? 6.789 tiene 6 unidades de mil, que quiere decir 6.000, porque vamos contando de mil en mil, más 7 centenas, que quiere decir 700, porque vamos contando de 100 en 100 hasta 7. 8 decenas, que quiere decir 80, porque vamos contando de 10 en 10, porque eso es una decena, más 9 unidades, es decir, que 6.000, más 700, más 80 y más 9, me da 6.789. Entonces, miremos este número. ¿Cuál es? 3.908. Este, miren, lo que esté después del punto hacia la izquierda, lo leemos común y corriente, como acá, 5, apenas veamos el punto, pronunciamos la palabra mil, 5.000 y 600, 5.600. Luego tenemos, 8.246. Y finalmente, el más grande de todas las unidades de mil, 9.999. Después de este número, ya pasamos es a las decenas de mil, y vean los números hasta el 99.999, como observamos acá en el ábaco. Ya son números de 1, 2, 3, 4 y 5 cifras, como este, que tiene una decena de mil y tres unidades de mil. Por eso se leería 13.425. ¿Cómo se descompone? Por ejemplo, este número 71.528. Como tiene 7 decenas de mil, quiere decir que eso es 70.000, más una unidad de mil, o sea, mil, más 5 centenas, que quiere decir 5.500, más dos decenas, que quiere decir 20, y más ocho unidades, que quiere decir 8. Leamos más números de 5 cifras. ¿Cuál es este, mis niños? 3.33.000. Y este, 25.670. Y este, miren, pronunciamos este tal cual como lo conocemos, 58, apenas veamos el punto, 58.136. Y este último, 99.009. Como no hay nada aquí en las centenas y decenas, se pronuncian solo las unidades, 99.009. Recordemos que siempre se pone el punto después de tres cifras, iniciando de derecha a izquierda, 1, 2, 3, y ponemos el punto. Cuando llegamos a 99.999, entonces pasamos a los números de seis cifras, números que llegan a hasta un millón, que ya es cuando pasamos a siete cifras. Bueno, en los números de seis cifras, vemos que ya tienen centenas de mil, decenas de mil, unidades de mil, centenas, decenas y unidades. Observemos en este abaco qué número aparece. Cinco centenas de mil, una decena de mil, una unidad de mil, dos centenas, cero decenas y seis unidades. ¿Cómo se leería ese número? Entonces, cuando ya contamos tres cifras de derecha a izquierda, una, dos y tres, pondríamos un puntito aquí, y leeríamos este número como se lee normalmente, quinientos trece mil, doscientos seis. Ahora observemos cómo se descompone un número de esos. Por ejemplo, este, que dice setecientos cincuenta y seis mil, quinientos ochenta y cuatro. Tiene siete centenas de mil, es decir, que vamos a contar de cien mil en cien mil hasta siete. Eso da setecientos mil. Cinco decenas de mil, de diez mil en diez mil hasta cinco. Quiere decir que va cincuenta mil. Seis unidades de mil, que son seis mil, cinco centenas, que son quinientos, ocho decenas, que son ochenta, y cuatro unidades. Ese es el número setecientos cincuenta y seis mil quinientos ochenta y cuatro. Leamos otros números. ¿Cómo se lee este? Ya saben, leamos este como lo conocemos. Ciento treinta y dos, pronunciamos el punto mil, ciento treinta y dos mil, uno. Bueno, ¿será que sí? Bien, ahora lean este. Sí, doscientos veinticinco mil cuatrocientos setenta y seis. Y este, seiscientos cincuenta y ocho mil treinta y cuatro. Y este, novecientos noventa y nueve mil setenta y nueve. Y este último ya tiene siete cifras. Llegamos a los números de siete cifras. Entonces, vemos que después de tres cifras de derecha a izquierda, ponemos un punto. Luego contamos otras tres cifras. Una, dos y tres, y ponemos otro punto. Cuando un número ya tiene dos puntos, entonces, aquí ya pronunciamos la palabra millón. Un millón setenta y nueve es este número. Un millón setenta y nueve. Porque eso lo tiene siete decenas y nueve unidades. Gracias. ¡Gracias!